Y esta es la cura del vestido, la que le canta bonito. Y esta es la cura del vestido, la que le canta bonito, la que le canta bonito. Y esta es la cura del vestido, la que le canta bonito, la que le canta bonito, la que le canta bonito, la que le canta bonito. Y esta es la cura del vestido, la que le canta bonito, la que le canta bonito, la que le canta bonito, la que le canta bonito. Y esta es la cura del vestido, la que le canta bonito, la que le canta bonito, la que le canta bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!